A continuación, les invitamos a conocer las próximas coberturas de Descubriendo el País. El jueves 31 de mayo, las cámaras de Descubriendo el País estuvieron en la cobertura del desfile estudiantil por los 245 años de fundación en la ciudad de Concepción, que veremos el próximo domingo. Los días 6, 7 y 8 de junio, Descubriendo el País con Richard Lovera acompañará a una delegación de periodistas japoneses que llegaron al país para realizar un documental para la televisión japonesa en relación a los 50 años de fundación de la colonia Iguazú en el departamento de Alto Paraná fundada por inmigrantes japoneses. Y los días 8, 9 y 10 de junio, estaremos en la ciudad de Juan Manuel Frutos, ex pastoreo en el departamento de Caguazú, para festejar con ellos su gran fiesta patronal. También los días 10, 11, 12 y 13 de junio, estaremos en la ciudad de Iguiaú, en el departamento de Concepción, donde participaremos del gran desfile homenaje a la paz del Chaco, de esta ciudad del norte paraguayo. Otra gran cobertura de Descubriendo el País se realizará en la ciudad de Itacurubí del Rosario, los días 20, 21 y 22 de junio, donde veremos el espectacular desfile de Cachapés como atractivo principal. Y muy pronto, te invitamos a recorrer la hermosa ciudad de Saltos del Guairá, en el departamento de Canindeyú. Desde el Gran Hotel del Paraguay, nuestra compañera Olga Fernández nos presenta el siguiente material. Para Descubriendo el País, desde el Gran Hotel del Paraguay, la participación también aquí del doctor Pedro Alley, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, también él se llegó hasta lo que es Gobierno Abierto Paraguay, en el cuarto plan de co-creación para las acciones. ¿Cómo está, doctor Pedro Alley, para Descubriendo el País? Bueno, muy buenos días, un honor realmente estar en el programa y poder expresar algunas ideas que tenemos desde el Instituto de Previsión Social para conocimientos de la gente y de los asegurados en particular. Pero el tema también del momento, ¿verdad? Lo que es la superintendencia, la creación. Sí, una nueva entidad que muchos están en contra y que muchos están aceptando, ¿verdad? Entonces, queremos también saber acerca de su opinión a través de lo que es el IPS, para que le comento un poco también al público a través de la pantalla de la RPC. Bueno, el proyecto de ley que crea la superintendencia de cajas de pensiones y jubilaciones del Paraguay, se originó ya hace unos dos años a nivel del Ministerio de Hacienda. Hubo un proyecto que fue presentado al Poder Legislativo, luego fue revisado, consensuado con los gremios, y está el momento en que finalmente, luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, ahora está ya en Senadores, y está siendo debatido aún porque es una innovación demasiado importante en el sistema de seguridad social del Paraguay. Crea, por primera vez en la historia del Paraguay, un ente de control de las cajas. Eso es algo demasiado importante y demasiado necesario, porque estamos hablando del dinero de los trabajadores que está siendo administrado por las referidas cajas de pensiones públicas y también por las mutuales, cooperativas, etc., que tienen programas de retiro programado, que así se llama. Una entidad que va a controlar dónde gastas el dinero, quién puede oponerse, y el que no está gastando con claridad, el que no está invirtiendo con claridad. Esta ley se refiere precisamente a las formas y a los montos máximos de inversión que pueden hacerse con el dinero de los trabajadores. No toca ni los aportes, no toca la edad de retiro, no toca la edad de jubilarse, no toca absolutamente ninguno de los beneficios que otorga cada caja. Cada caja conserva esa autonomía, solo que ahora sus respectivas autoridades no podrán disponer alegremente del dinero de los trabajadores para realizar inversiones riesgosas, como fue el caso de Cajubi, de la caja de jubilación Itaipú, que perdió 530 millones de dólares con una inversión en un broker canadiense hace unos años, como es el caso de la caja bancaria, que adquirió un banco en quiebra y prácticamente los jubilados tuvieron que pagar de sus haberes jubilatorios ese negocio y la ciudadanía, como es el caso de IPS mismo, que en la década del 90 tuvo que hacía préstamos directos a proyectos fantásticos y sin ninguna garantía y se perdió la tercera parte de las reservas. Y todos esos casos ocurrieron, no son cosas que van a ocurrir, son casos que ocurrieron porque no había control. Entonces, si hay una mezcla explosiva y riesgosa en este país, es juntar mucho dinero con administradores negligentes o malintencionados. Eso es lo que tenemos que evitar y esta ley lo va a evitar con mucha fuerza y con mucha energía. Llegamos al final de nuestro programa. Antes, quiero recordarles que cada domingo de 6 a 7 de la mañana, la repetición de Descubriendo el País. Y nosotros, como siempre, nos encontramos el próximo domingo, siempre aquí a las 13, por la RPC, Red Paraguaya de Comunicación. Y feliz inicio de semana para toda la familia. Blanca Marín presentó Descubriendo el País.